de Sodomedia, Sociedad Dominicana de Medios Digitales. Agradecemos a Mariano Abreu por la enseñanza que nos dio a los asistentes que estuvimos en la charla de hoy. Fue muy fructífera y cada uno de nosotros sé que lleva un buen mensaje. Y le desolto a cualquiera que tenga la oportunidad de escuchar, de asistir a una de esta charla, va a salir muy enriquecido en cuanto a los conocimientos de cosas que a veces pensamos que tenemos. Y cuando vemos la forma de cómo se nos explica, pueden cambiar de forma positiva. Y las que tenemos positivas, pueden ser ampliadas mucho mejor. Así que le desolto a tratar de seguir a Sumas Consultores, a Mariano Abreu en sus redes sociales, como asistir. Hola, soy Ramos Chávez, Presidente de Sodomedia, Sociedad Dominicana de Medios Digitales. Agradecemos a Mariano Abreu por la enseñanza que nos dio a los asistentes que estuvimos en la charla de hoy. Fue muy fructífera y cada uno de nosotros sé que lleva un buen mensaje. Y le desolto a cualquiera que tenga la oportunidad de escuchar, de asistir a una de estas charlas, va a salir muy enriquecido en cuanto a los conocimientos de cosas que a veces pensamos que tenemos. Y cuando vemos la forma de cómo se nos explica, pueden cambiar de forma positiva. Y las que tenemos positivas, pueden ser ampliadas mucho mejor. Así que le desolto a tratar de seguir a Sumas Consultores, a Mariano Abreu en sus redes sociales, como asistir.